¿Cuál fue el error que tenías en el mantenimiento? ¿Cuál fue el error que tenías en el mantenimiento? Tuvimos una sola, creo que fue la mía que remata un poco débil con pierna izquierda, pero luego el segundo tiempo creo que jugamos en la mitad de cancha de rival, más se sabe que obviamente ellos con sus condiciones y con sus jugadores, yo sé que te llegan a defender, pero creo que estuvimos mucho más protagonistas.